Valenciana, Juan Pablo, Reilete o Belén, las nochebuenas son consideradas el símbolo floral de la Navidad, originarias de México, pero modificadas genéticamente en el extranjero. En alguna casa podrá faltar un árbol de Navidad pero nunca una nochebuena y es que la euforbia pulquérrima, nombre científico, es una de las plantas cultivadas y comercializadas con propósitos decorativos que se cultiva en regiones como Morelos, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Estado de México y Oaxaca. Luis Diego Vivar, trabajador de los Invernaderos Mendoza menciona que la crianza comienza en marzo con miles quejes fragmentos de tallo e introducirlos en la tierra, para producir raíces. ¿Te recomendamos? Así es como llegan a preguntar por las flores en Cuemanco y Patrimonio de la Humanidad, los dos mercados en los que vende la familia Mendoza, pero en sí los nombres provienen de Estados Unidos quien estudia la genética de la nochebuena y la modifica. Después estos productos son importados a la región de Morelos, lugar donde se da la mayor producción de esta planta, la cual es vendida por la empresa FloraPlant, encargada de distribuir los esquejes de las nochebuenas de diferentes variedades, en Morelos se dan las nochebuenas muy bonitas. Pero porque ahí es un lugar caluroso, cuando llegan a la Ciudad de México u otros lugares fríos, la flor no soporta el cambio brusco de temperatura y muere, también puedes leer, Guillermo del Toro regala a sus fans esta Navidad los tres de abajo. Relatos de Arcadia en Netflix El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, menciona que Estados Unidos, Francia, Noruega, Austria y Alemania, donde se han generado variedades cuyas principales características son la resistencia mecánica al transporte, resistencia al frío, color, forma y tamaño de las brácteas novedosos, el porte y el vigor de la planta, reducción al frío. La flor es la sensibilidad al etileno y mayor duración de las brácteas. Desde el Imperio Azteca la flor conocida como Cuetlaxochil que en Nahualt significa, flor que se marchita, era considerada un símbolo de pureza, de acuerdo a datos del CONACYT. Te puede interesar, aquí los horarios de metro, metrobús y tren suburbano para el 24 y 25. Su rojo intenso produjo admiración por naturalistas que realizaron una expedición en 1825 por tierras mexicanas por lo que la llevaron a Estados Unidos para su estudio y partir de ese momento se han llevado a cabo investigaciones para modificar sus genes y así convertirse de una flor silvestre a una de interiores. La nochebuena de forma silvestre, crecen en los bosques tropicales de las costas del Pacífico, desde Sinaloa, en México, hasta Guatemala. También en el norte de Guerrero y Morelos. Punto. Turismo Navidad en muchos idiomas. Así se celebra en otras latitudes, círculos bomberazos invernales, regalos de último momento, círculos roperazo, más allá de reciclar regalos.